¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Insomniac Games habla sobre la posibilidad de una secuela para Marvel's Spider-Man. Y es que, atentos porque ha confirmado que van a traer el nuevo juego Plus para el nuevo juego de Spider-Man. Y es que, atentos, como no podía ser de otra forma, Insomniac Games ha sido cuestionada ante la posibilidad de una secuela de Marvel's Spider-Man. Algo que la desarrolladora vería con muy buenos ojos ante la gran acogida que está teniendo el título. El director creativo de Insomniac Games, Brian Intihar, reveló que los desarrolladores de Spider-Man tenían la intención de dejar a los jugadores adivinar y debatir sobre lo que podría deparar el futuro. En declaraciones AIGN, en las que se ha hecho eco el medio PlayStation Lifestyle, Intihar no llegó a confirmar una secuela, pero dijo que el estudio quiere mantener a los jugadores comprometidos. El creativo asegura que no hay nada que anunciar sobre una secuela, pero obviamente quieren mantener a los jugadores involucrados en el universo de Spider-Man. Es por eso que han dicho que inmediatamente habrá tres DLCs, no son solo actividades en la ciudad, es una historia completa. Y además habrá la posibilidad de obtener una nueva experiencia bastante importante. Si el juego no te dejó pensando qué pasará después, es probable que el DLC lo haga, básicamente nos dará que pensar. Muy lógicamente, lo vuelvo a repetir, ahora no van a decir que van a sacar una nueva entrega, porque si tienen los DLCs por ahí lo que querrán es vender los DLCs. Así que seguramente, y viendo los buenos resultados que está cosechando esta entrega, pues sí tengamos una secuela de Spider-Man, lo cual es muy buena noticia. Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like que ayuda muchísimo, suscríbete con campanita para más, revisad que la tenéis activada. Y ya sabéis que podéis apoyarme como Prieto en la descripción donde pone miembros del canal, o en el botón unirse de todos mis vídeos. Podéis haceros miembros del canal, formar parte de nuestra comunidad exclusiva, con unas ventajas muy chulas, mirarlas, echarle un ojo. Y si podéis y valoráis nuestro trabajo, es la mejor forma que podéis ayudarnos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!